Bienvenidos, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, licencia federal emitida por el IRS. Esta temporada de impuestos, usted debe estar muy bien informado. Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video, quédese hasta el final, especialmente si usted trabaja por su cuenta. Escuche lo que le tengo. ¿Sabía usted que alrededor de 30 millones de personas trabajan por cuenta propia en Estados Unidos? Y si lo pensamos bien, durante este año, más personas han comenzado con trabajos de medio tiempo, part-time, conocidos como trabajos para llegar al fin de mes en esta dura pandemia. Por ese motivo, hoy responderé a algunas de sus preguntas más frecuentes sobre cómo los ingresos por trabajos de medio tiempo pueden afectar a su declaración de impuestos. Así también, explicaré cómo esto podría ayudarlo a usted a conservar su dinero cuando llegue el momento de realizar su declaración de impuestos. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo sabe si debe impuestos sobre los ingresos que ha producido? Simple. Los ingresos por el trabajo o por cuenta propia son ingresos que deben declararse en su declaración de impuestos y deben pagar impuestos sobre los mismos. En muchos de los casos, puede recibir el formulario 1099-NEC, Non-Employment Compensation, para la compensación de no empleado, o el formulario 1099-K, para informar sus ingresos, si recibe tarjetas de crédito o quizás cele. Pero incluso si no recibe ninguno de estos formularios, aún debe declarar todos los ingresos que gana en su declaración de impuestos. Así que, mantenga buenos registros para el efecto. Ahora bien, también puede deducir ciertos gastos en los que incurren al trabajar por cuenta propia. Por lo tanto, saber cuáles son las reglas, cómo realizar un seguimiento adecuado de todos los gastos y qué hacer en el momento de la declaración de impuestos es muy importante. Otra pregunta que las personas se hacen comúnmente es, si tiene que realizar pagos estimados por los ingresos que se generaron. La respuesta es, que si espera deudar más de mil dólares en impuestos federales al fin de año, es probable que deba hacer pago de impuestos trimestrales. Y aquí deberá tener cuidado, ya que un paso en falso puede costarle dinero mediante multas por pago insuficiente. Por lo que, si usted se encuentra ganando dinero, asegúrese de comprender el pago de impuestos y reglas y los requisitos para estos. Yo, como preparador de impuestos, por lo general recomiendo guardar entre el 20 y el 25% de sus ganancias brutas para obtener la mayor precisión y menos sorpresas fiscales. Recuerde que siempre es mejor acudir a un profesional de impuestos, el que le va a ayudar con todas estas decisiones, ya que puede ayudarlo a comprender lo que realmente debe y cuándo debe reservar sus pagos para realizar los impuestos estimados. Siempre asegúrese de pagar los impuestos estimados antes de la fecha de vencimiento trimestral, esto es, 15 de abril, en este año 18 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre y el 15 de enero del siguiente año. Estas son fechas críticas. Para concluir, puede usted tomar deducciones en gastos relacionados con su trabajo a medio tiempo. Lo más probable es que sí. Dentro de las 70,000 páginas del Código Tributario, hay beneficios como créditos y deducciones para aquellos que trabajan por cuenta propia. Muchos de los cuales están disponibles si se está trabajando en un trabajo a medio tiempo y los gastos están relacionados directamente con el trabajo. Es decir, son ordinarios y necesarios para esa actividad que usted desarrolla. De esta manera, los gastos deducibles no reembolsados pueden incluir herramientas, equipos necesarios para hacer su trabajo, como una computadora o un teléfono celular, las millas e incluso una deducción de la oficina en casa, solo por nombrar algunos. Pero al final, recuerde, si no conoce las reglas y se olvida de reclamar una deducción de impuestos, el IRS no lo hará por usted. Así que asegúrese de trabajar con un profesional tributario, con un preparador de impuestos, que sepa, que entienda, que tenga sus calificaciones al día, que esté regulado por el IRS, que tenga su número pitín, más que todo que firme su declaración de impuestos. Muchas gracias. No olvides suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y compartir. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. No olvides suscribirse a este canal. No olvides suscribirse a este canal y suscribirse a este canal. No olvides suscribirse a este canal.